Muy interesante la reacción alcista de los títulos de Emilia, tras rellenar casi en su totalidad el hueco alcista de la sesión del 25 de mayo en los 3,48 euros. Este hueco no se ha cerrado al 100%, pero sí se puede decir que casi en su totalidad y justo ya ha comenzado a rebotar con fuerza. Esto lo que hace es dejarnos una zona muy clara de soporte, que es donde se debería colocar el stop justo en el propio hueco. Es decir, en la medida en que este hueco alcista no se cierre o lo que es lo mismo no se anule, entendemos que con sus correcciones contra tendencia de corto plazo, el título puede dirigirse de nuevo hacia la importante zona de resistencia que presenta los máximos de junio en el entorno de los 5,50 y si lo supera, construiría otro nuevo movimiento alcista que le puede acercar a la zona de los 7 euros. Resumiendo, la clave está en no cerrar ese hueco por la fiesta de finales de mayo.